hola bienvenidos al canal un día más hoy os voy a enseñar cómo hacer el mantenimiento de vuestra rueda vamos a ver en qué estado se encuentran los rodamientos y si hay que sustituirlos también os voy a enseñar cómo hacer el mantenimiento de los rodamientos lo primero que vamos a tener que hacer es retirar la rueda de la bicicleta aquí tenemos el eje una vez hemos quitado la rueda de la bici lo siguiente que tenemos que quitar son estos casquillos que tiene la rueda que como veis giran loco van a presión para eso nos vamos a ayudar del mismo eje pasante vamos a hacer un poco de palanca veis aquí tenemos el castillo que aprovecharemos para limpiar también ahora tendremos que comprobar en qué estado se encuentra el rodamiento si gira correctamente hay que sustituirlo con qué estado se encuentra vale nosotros lo vamos a sustituir para ver cómo tenéis que hacerlo aquí tenéis la herramienta que uso para extraer los rodamientos es una es un extractor de rodamientos de moto lo he comprado en aliexpress y ronda a unos 20 euros de precio os va a servir para casi todas las medidas de los rodamientos que tiene la bici para extraerlos adecuadamente para usarlo muy sencillo lo voy a enseñar con el rodamiento que tapar lo veis bien tiene esta cabeza que se va a introducir el rodamiento de tres de varios tamaños para diferentes rodamientos y luego una vez que metamos esta varilla que va a rosca se va a expandir y va a encajar en el rodamiento una vez que lo tengamos así usaremos este tubo que sube que funcionará de apoyo con esta arandela y con esta rosca entonces como vais a ver ahora después tendremos que sujetar la rosca y enroscar con con un destornillador y así estará el rodamiento vale como se explica anteriormente hay que fijar abajo y girar hasta que hasta que encaje esta pieza con el rodamiento una vez que quede fija para tirar de él podemos seguir sujetamos y giramos hasta que salga el rodamiento vale como veis aquí tenemos nuestro rodamiento ya extraído aquí en el interior también tendremos esta pieza que habrá que limpiar y engrasar con estas dos toricas para el rodamiento del otro lado tendremos que hacer exactamente la misma operación si os fijáis debajo de la rueda he puesto un rollo de cinta de doble cara esto es para que no toque el disco con la mesa puedes poner cualquier rollo de este tipo vale ahora vamos a limpiar el alojamiento del rodamiento con papel para retirar la baja la grasa vieja y la suciedad también en el interior siempre que manipuleis una parte de la bici que puedes tener contacto con los discos tenéis que tener mucho cuidado para no contaminarlos y aquí tenemos el otro rodamiento vamos a limpiar por este lado para que quede perfecto vale vamos a limpiar todas las piezas que hemos retirado los casquillos que también cogen mucha suciedad luego le daremos una capita de grasa para que protejan un poco más al rodamiento los rodamientos si estuvieran bien pues también los limpiamos esta clase de rodamiento es una tienda de rodamientos industrial los vas a encontrar mucho más baratos y van a ser al final de la misma calidad hay gente que repara los rodamientos o se les puede hacer el mantenimiento claro lo primero que hay que hacer de todo es retirar la tapita que llevan ayudándonos con un cúter ya le hemos quitado las tapas veis en qué estado se encuentra el rodamiento por dentro lleno de suciedad podamos a limpiarlo con alcohol isopropílico y con un cepillito vamos a afrotar ahora le tendremos que dar grasita por dentro le ponemos la tapita de este lado que va a presión y vamos a por el otro lado le ponemos la tapa de este lado y limpiamos el sobrante de grasa veis que ha quedado el rodamiento perfecto ahora tendremos que montar otra vez los rodamientos y el separador que tenía en medio yo para eso uso una prensa de este tipo que la compie también en aliexpress el enlace de todas las herramientas la dejaré en la caja de descripción pero también no veis que no deja ser una varilla roscada con unas arandelas así que la podéis fabricar vosotros mismo vamos a engrasar el alojamiento dejaremos el rodamiento aquí presentado para luego meterlo con nuestra prensa vamos al otro lado ponemos el separador también lo engrasamos bien todas las partes que tienen fricción al final hay que engrasarlas aquí estoy usando grasa de montaje de tamaño si tenéis dudas sobre qué grasas usar en en vuestras bicicletas porque arriba os dijo un vídeo que os explico las que uso yo para cada zona vale ahí y pondremos el otro rodamiento también frasita en el alojamiento vale para meter estos rodamientos tampoco necesitáis una prensa como os he dicho con una llave de vaso que tenga la misma medida que apoye sobre la pista exterior podéis introducirlos lo ideal es con una prensa para que entren por igual es importante que los rodamientos entren por igual como veis lleva una especie de tolcas esta prensa que tendremos que sujetar por un lado y apretar por el otro para que los rodamientos vayan entrando veis despacito que los rodamientos entren por igual podéis observar cómo van entrando hasta que haga tope tampoco hay que apretar en exceso ahí ya ha hecho tope retiramos la tolca de un lado y ya tendremos nuestros rodamientos aquí instalados vale ya solo nos quedaría poner nuestros casquillos también le vamos a dar un poco de grasita por aquí para caerle el rodamiento y estos casquillos van a presión lo ideal si tenéis una llave de vaso de esta medida para empujar la arandela sería perfecto como en este caso veis y siempre con un marco puede golpear siempre con un martillo de nylon perfecto ya tendríamos este casquillo y nos faltaría el del otro lado igualmente le vamos a dar un poco de grasita para aislar el rodamiento y listo ya tendríamos nuestra rueda ahora limpiaremos un poquito de sobrante que quede vale bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado en vídeos posteriores haremos la rueda trasera que tiene un poquito más de lío porque tiene el núcleo venga nos vemos hasta ahora y aquí tenemos los los Gracias por ver el video.